Bueno, agradecemos mucho al gobernador Cuitláhuac García por recibirnos por esta invitación. Desde hace tiempo se había quedado pendiente porque, como ustedes saben, recibimos la propuesta de que una réplica de la joven de Amahac, que fue encontrada en el municipio de Álamo el 1 de enero del 2021, se colocara justamente en el lugar en donde antes estaba la estatua a Cristóbal Colón. Y nos habían hecho la invitación para poder, pues, no solamente recibir el agradecimiento, sino el acompañamiento de este proceso. Esta réplica la está realizando el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el día de hoy, pues, en un evento, la verdad, muy emotivo, pues, con mucho gusto hemos recibido esta propuesta y contentos, contenta de realizarla. Así que agradecemos mucho al gobernador Cuitláhuac García y sobre todo, pues, como saben, nos unen muchas cosas. Gracias, el anhelo siempre de un país mejor, nuestro apoyo al presidente de la República y somos parte, pues, de este movimiento de transformación que hoy, pues, encabeza 22 de las 32 entidades de la República. ¡Gracias! werpera pera 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 пере pea pera 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 Gracias.